Alfajores Guaymallén, elegido por las familias argentinas desde hace 70 años. Guaymallén, el alfajor que te ayuda a crecer. Página web www.creciendoconfutbol.com.ar Twitter, arroba, crecíconfutbol. Rockstore original. Rockstore original. Todo en equipos y accesorios deportivos. Hacé tu pedido personalizado al 116-472-3087. Rockstore original. Una empresa 100% argentina. Fin de espacio publicitario. Rockstore original. Rockstore original. Rockstore original. Rockstore original. Rockstore original. Rock knowızcabato. Rock arm2. Rocki s world. Rock of world when Erdogan. Rock Art. y seguimos con más creciendo con el fútbol nos dimos hoy el día de las vías de comunicación pero bueno, no importa, la gente se puede comunicar a través de nuestro Twitter puede ser en el Twitter o en el grupo abierto de creciendo con el fútbol así que, seguimos debatiendo por ahí acá tenemos en el aire a Francisco Sá, captador del Club Independiente de Avellaneda buenas noches Francisco qué tal, muy buenas noches bueno, queríamos sacarte al aire primero para que nos cuentes un poquito el trabajo que estás haciendo en el club bueno, yo estoy trabajando en el Club Independiente de Avellaneda y estoy en el área de captación o sea, para los que no saben lo que es eso nosotros probamos jugadores vamos al interior del país o dentro de las instalaciones del club se hacen pruebas masivas y vamos eligiendo jugadores para las distintas categorías ustedes hacen muchas pruebas en la zona sur, ¿no es cierto? en la Argentina en realidad sí, hace poquito estuvimos en Río Negro estuvimos en Bahía Blanca en General Roca y anduvimos también por la costa por San Clemente y bueno, en realidad no solamente voy yo sino Chivo Pavoni que también es mi compañero y también la vez pasada fueron a Nebulken hace dos semanas se fue el director general el coordinador y como decir, Ricardo Pavoni así que nosotros nos movemos andamos por todos lados no somos los dos únicos sino hay otra gente también buscando talentos y bueno, te podemos decir Pancho, como te conoce toda la gente Sí, por supuesto toda la vida me dijeron Pancho Pancho, ¿qué se busca? ¿qué se va a buscar puntualmente? Bueno, nosotros siempre buscamos el buen jugador cualquiera sea el puesto porque no es que puntualmente buscamos un número 10, por decirte ni un número 2 nosotros buscamos jugadores que tengan condiciones y que sean hombres importantes para venir a Independiente O sea, por ejemplo para la gente que falta alguna categoría no sé, un puesto específico ustedes son el que recorre el país para buscar ese, ¿no es cierto? Sí, bueno, nosotros no solamente vamos a buscar jugadores sino en el caso mío siempre salgo con las delegaciones porque vos sabés que las juveniles son cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena las tres primeras, cuarta, quinta y sexta a veces juegan de local o sea, una fecha de local y la otra de visitante y la sexta, octava y novena lo mismo o sea que siempre acompaño a la delegación que está de visitante entonces los conozco a todos los jugadores y sé específicamente hablando con los técnicos qué es lo que necesitarían para el siguiente año y Pancho, ustedes también dan clínicas ¿no es cierto? Sí, también en realidad el que más el que más está en ese tema es Jorge Grifa nuestro director general sale a como es a dar clínicas a mí a veces me invitan si a algunas charlas se doy por supuesto pero generalmente es él el que va o sea que además de bueno de ir a hacer pruebas de captar chicos también dan clínicas de formación a clubes del interior para dar bueno para explicar entrenamientos ¿no es cierto? Sí bueno yo te digo también tengo otra actividad aparte de como es estoy trabajando independiente estoy trabajando como profesor de la escuela de directores técnicos digamos en la escuela central en River y también una en Ramón Mejía y doy hasta el año pasado di materias como táctica y estrategia técnica y entrenamiento hoy doy otra entonces cuando doy algunas charlas justamente hablamos acerca de qué sé yo en este caso hay una hay una materia que se llama administración y conducción de equipo digamos en la formación de los planteles una materia importante Pancho que falta mucho ¿no es cierto? administrar bien los equipos claro y conducir un buen entrenador tiene que tener buena conducción y bueno además de todo esto que vos estás haciendo nosotros decimos las pruebas son abiertas ¿no es cierto? bueno a veces a veces son pruebas abiertas y también otras son selectivas eso es lo que hablamos en programas anteriores Pancho para vos que van a buscar pruebas específicas ¿sirven las pruebas abiertas o son mejores las pruebas específicas? y no para mí en realidad mejor son las pruebas cuando se van seleccionando los jugadores porque en realidad a veces cuando vienen a probarse hay chicos que no tienen ni noción seguramente se enteraron si hay pruebas independientes van y se prueben y son muy son muy flojos o sea yo se le digo a los chicos muchas veces cuando cuando van a hacer la prueba o después de la prueba que independientes es un equipo como River Boca San Lorenzo Racing es un equipo exigente digamos de que no es que van a hacer una prueba a divertirse no nosotros trabajamos justamente buscando jugadores como te decía al principio acorde a la exigencia que tiene el club entonces por supuesto si son selectivas muchísimo mejor y más fácil para nosotros y Pancho ¿cómo sería para que la gente sepa porque mucha gente y no sabe y todos hacen pruebas ¿cómo sería de manera breve una prueba selectiva? y una prueba selectiva es decir bueno un chico que tenga antecedentes por ejemplo que haya jugado en algún lugar y no que se yo si bueno si jugué en una escuelita de fútbol o si jugué en el barrio o en la escuela es muy poco eso para es posible es posible que dentro de tantos jugadores que aparezca uno que sea un fenómeno pero si es un muy buen jugador es muy difícil que siga jugando en la escuelita que siga jugando en el barrio ya lo van a llevar a otro lugar entonces digamos pero también pero también hay jugadores que juegan en equipos o del interior o acá en equipos que del ascenso que también hay muy buenos jugadores bueno ahí nosotros enfocamos más al babi fútbol a los torneos barriales y bueno ese tipo de jugadores es el que buscamos y Pancho una consulta ustedes van a jugar bueno van a buscar jugadores a provincias bueno juveniles no es cierto el tema del desarraigo en los chicos por ejemplo a vos te gusta un chico en Neuquén lo traes a jugar acá independiente como se maneja en el club el tema del desarraigo Pancho bueno claro es un tema es un tema importantísimo y es muy bueno que me preguntes digamos porque claro pues hay un chico que vive en Río Negro de 14 años viene acá sin la familia ¿no es cierto? ¿cómo? un chico por ahí que te gustó de Río Negro tiene 14 años y se tiene que venir acá sin la familia ¿no? sí es difícil y salir de como es del núcleo familiar es un gran problema hay algunos que soportan que son acompañados por la familia pero también hay otros y vos tenés que entender que hay chicos que vienen que que se yo que hasta tienen problemas familiares y hasta es mejor que vinieran acá porque acá son contenidos yo te digo por ejemplo yo no sé si conoces mucho cómo es la formación digamos de del espectro de independiente no, por eso te decía esos chicos que se traen acá ¿cómo se los contiene en el club? bueno, a eso iba independientes en la escuela tienen psicólogos sí tienen personal médicos nutricionistas médicos bueno y todo lo que hace a que el chico por supuesto le dan la pensión le dan comida porque el nutricionista planifica la comida y todo eso hace que el jugador se integre y también tienen este tipo como es un un hombre que que está constantemente con ellos digamos un tipo de preceptor digamos una cosa así y Pacho para esto que usted le brindan toda esta cosa el jugador está la pensión el jugador no paga un solo peso no depende del jugador de la categoría del jugador ¿por qué? porque hay otro también otra manera para que la gente sepa el trabajo que hacen ustedes el club los contiene y el club le brinda todo sin necesidad de que el chico tenga que pagar nada sí 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 bueno el que está en pensión y el que está afuera si de repente es un jugador importante se le da un viático o sea para que se pueda trasladar digamos para que pueda venir a entregamiento y que con el tema de los pasajes y todo eso y otra cosa también te digo cuando son muy chiquitos así a veces los chicos se vuelven a su casa porque extrañan su familia claro es muy fuerte el tema sí por eso estábamos hablando en el bloque anterior chicos que a veces vienen desde Colombia imagínate es difícil para chicos que vienen de acá a veces más cerca ¿no? el tema del desarraigo y bueno Pancho la verdad que bueno te agradecemos por acá haber salido al aire en nuestro programa una última para terminar Pancho ya que te tengo en el aire este famoso tema que salió que nosotros lo comentamos bueno que lo aclaró después alguien de José Callaravilla ¿qué pasó con este chico de Neuquino que se fue a probar y dijo que no lo probaron? la verdad que no sé qué pasó pensé que vos estábamos pero no lo pensé que por ahí estabas vos que estabas no no, no, no se habló de que se fue a probar pero el chico yo no sé si se llegó a probar pero te digo una cosa viste que yo te decía en el tema de las pruebas selectivas si, por eso bueno yo te digo cuál es mi posición y mi pensamiento vos te vas a probar a River y no tenés zapatillas y te vas a probar de OJ o te vas con un pantalón de baño ni te prueban o sea cómo vos no vas a preparar prever que algún amigo si no tenés para comprar que te preste un botín de fútbol un pantalón de fútbol es lo que decía Eliana en el programa anterior vos decías que cada club pone su reglamento para las pruebas pero por supuesto así como ustedes para trabajar también tienen reglamentos que cumplir porque yo creo que uno tiene que tener derechos y obligaciones porque no es fácil sería echarle la culpa a todo bueno si no me quisieron probar porque no tenía como el pantalón de fútbol no te vas a ir a probar con un jean ¿entendés? porque eso es una cosa casi de sentido común claro bueno ¿cuándo realizan las pruebas? ¿hay algunas pruebas para que los chicos sepan cuando? si nosotros estamos probando pero sale creo que en la página de Independiente más o menos los días de que hacemos estas pruebas masivas que te decía perfecto así que bueno nosotros las vamos a estar compartiendo bueno te agradecemos se nos fue el tiempo bueno prometemos sacarte próximos programas para hablar muchísimo más de entrenamientos y todo pero bueno acá te felicito por el trabajo que estás haciendo en Independiente y bueno la verdad que como decíamos falta mucho ¿no es cierto? para una verdadera formación de los chicos habría que hacer un cambio y darle más importancia al fútbol en formación ¿no Pancho? mira yo te digo como es se está trabajando bien por supuesto siempre nosotros queremos muchísimo más estamos desafiados digamos para mejorar en todo pero en cada clubes clubes importantes se están trabajando bien pero como yo te digo nadie se puede conformar digamos con lo que hace si no siempre pedimos más y nosotros también queremos más en la formación de jugadores claro que es importante acompañarlo especialmente cuando es chico cuando hay un salto como por ejemplo el que va de jardín a la primaria de la primaria a la secundaria la secundaria a la universidad siempre necesitan el acompañamiento y nosotros estamos en eso tratamos en lo posible de darle lo mejor perfecto Pancho la última hay muchos chicos padres que te están escuchando del otro lado qué mensaje le querés dejar bueno que no lo presionen tanto a chicos si les gusta jugar déjenlo jugar ese es el mejor mensaje la verdad que sí no es cierto que lo dejen jugar y divertir si me acuerdo te lo voy a decir ahí en como es en el club estudiante no como se llama estudiantil porteño en Ramo Mejía hay un letrero que dice ahí si usted quiere un campeón en la familia entrénese y déjenlo jugar tranquilo a su hijo así que bueno Pancho se nos acaba el tiempo es un placer escucharte muchísimas gracias por salir acá en Creciendo con el Fútbol igualmente para ustedes un abrazo grande para ustedes y para toda su audiencia bueno gracias bueno Diana pasó un grande no siento del fútbol Francisco Sá sí y yo creo que que bueno para ir cerrando yo creo que el programa de hoy fue muy productivo y la gente como te dije que está del otro lado de la casa va a sacar su conclusión del programa de hoy de lo que decíamos no es cierto viste acá Francisco que decía ellos captan al jugador y el jugador que traen de afuera no paga absolutamente nada por entrenarse ni por nada así que bueno sí son formas son formas no pagan nada pero bueno no sé cómo hace caso independiente pero también hay que ver cómo es la condición de la pensión yo he conocido chicos que estaban en pensiones y la verdad no estaban en muy buenas condiciones de los chicos pero bueno son los juegos que uno quiere correr si quiere llegar a esto son los esfuerzos que tienen que hacer pero sí es como digo siempre mientras estén todo de acuerdo y estén todo pactado y sepan a lo que uno viene está perfecto cada uno pone las reglas del juego y el que quiere las acepta yo no coincido esto de no haber probado un chico porque tenía zapatillas y no botines yo no lo consigo me parece que es una cosa increíble no es que fueran fueran zapatillas teves y Maradona se ven en navillas jugando descalzos y jugando con piedras hasta veces entonces no tienen por qué no probar un chico en zapatillas pero bueno cada club y cada tema cada uno con sus reglas así que bueno gracias a los chicos por venir a Nahuel así que bueno nos despedimos ya llega la gente del jazz van a escuchar buena música para relajarse y bueno para terminar te decimos lo mismo que te decimos todos los martes vos que estás ahí del otro lado que estás sentado en la silla jugando a la Playstation levantate de la silla larga la Playstation y anda en busca de tus sueños porque el tiempo corre hasta el próximo martes chau